Mario Pineda también, lo vemos ahí al jugador de Barcelona, llegando por acá para ser intervenido. Mario, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo, gracias a Dios? ¿Se tiene que esperar o solo limpieza? No, hoy en la cirugía a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Solo limpieza, Mario? Sí, sí, me operan aquí. ¿Le va a operar el doctor Barredo? Sí, el doctor Barredo. No, el doctor Aguas. Bueno, por acá Mario Pineda. ¿Cómo te preparas para... ¿No será? Sí, bueno. No hay dolencias. No hay dolencias al caminar, Mario. No hay poco, por eso mismo preparamos la cirugía para después que se acabe el campeonato, pero queríamos aguantar un poco más, pero bueno, ahí vamos bien. ¿Cuánto tiempo espera más o menos? Sí, bueno, un mes, 20 días, creo que sí. ¿Para recuperar y estar listo? Para estar bien, listo. ¿En Copa no va a poder estar Mario? No, 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 la queríamos aguantar un poquito más, pero creo que no, eso va a poder. Bueno, te deseamos éxito, Mario.